Yo considero que todavía es un... Lo que pasa es que, vos no pensé, vos estuviste hasta el 2011, ¿no creo? Yo estuve hasta el 2011. Que después hubo una radicalidad, digamos, una cosa fue el primer gobierno de Cristina y otra cosa fue el segundo, como que el que no opinaba 100% igual, lo mataban. Sí, se pudo haber profundizado un poco en eso, yo ya no estaba dentro del gobierno, trataba de, bueno, subsistir como podía, digamos, pero... A mí me parece que había algunos temas que realmente había que profundizar mucho y creo que hay que profundizarlos. Lamentablemente no creo, disculpen acá, pero no creo que con este gobierno se pueda hacer, para nada. Pueblos originarios, cuestiones relacionadas con minería de acero abierto, todo el tema del glifosato y los agroquímicos, hay muchísimos temas que a mí me preocupaban dentro, cuando era diputado nacional, y bueno... Que tampoco se podía hacer con el gobierno anterior. No, 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 no se podía hacer, no, no, por eso te digo, eran líneas que a mí me hubiese gustado profundizar y no se pudieron hacer. O sea que yo tenía una postura en donde hablaba incluso con mis mismos compañeros de estos temas, pero bueno, no podíamos llevarlos a instancias mayores. Pero, ya te digo, en discusiones, con amigos, cuando venía un asado, yo escucho, yo escucho y la verdad que... Siempre fuimos así, siempre nos escuchamos mucho, nos respetamos mucho, y siempre con humor, siempre terminaba con alguna chica... Pero cuando volvías a tu casa, ¿qué decías? Este hijo de... No, no, por eso. No, 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 no. ¿Qué mirás cuando te pasan estas cosas? No, no, la verdad que teníamos inclusive a veces invitados a favor, a veces en contra, a veces opinaba como uno, como me acerca de uno, me acerca del otro, nunca estuvimos... No, yo no recuerdo un inconveniente serio. Pero digo, fuera de televisión. Claro, en tu vida, en la casa, de esa época hasta ahora. En mi familia, ya te digo, había un par de... Un primo y mi suegra, muy cristinistas específicamente, y se llevaba con una, de lo más chiquito, decían, no se habla de política y no se hablaba de la política. Claro, pero ustedes no piensan que es hasta algo innatural decir, bueno, esto no se habla. Y bueno, supuestamente cuando uno se quiere con la gente, se podría hablar de... Pasa un partido de fútbol y decías, no hablamos de política, ni ante el partido, ni cuando vamos a tomar cerveza. Es una cosa antilógica. Sí, no, es poco natural. Es que uno lo quiere. Es poco natural. Pero bueno, se dio así, se fanatizó mucho, tanto quien era oficialista como quien era opositor, por contra de acción, me parece a mí. Pero la verdad que yo siento hoy que tiende a superarse, que tengo la ilusión de que tiende a superarse, de una relación más lógica con la política, desde el ya, los que somos nosotros como personas. Ustedes son periodistas, viven de la política, o sea, trabajan en la política, pero nosotros que a lo mejor somos artistas, que es un gran músico. Un gran músico. Sí, yo también soy un gran músico. Y vivimos otra vida, tocamos la política de costado, más allá que los dos estuvimos cerca en algún momento, y él ha trabajado y demás. Creo que nosotros la vida cotidiana nos lleva por otro carril, y creo que donde esto se baje el nivel de violencia en el discurso, y se modere más de todos los costados, va a ser más sencillo convivir con eso. Ahora vos, Claudio, no pensás que esta grieta puede cerrar. Es que yo no digo que se cierre, digo que uno puede convivir con esa grieta, con una forma de pensar diferente, que así debe ser, porque es el sistema que propone eso. Digamos, está bien, nosotros no opinamos igual, pero nos podemos sentar a comer. Bueno, el piloto que habíamos hecho, justamente hablábamos de eso, nos convocaron para ser un piloto en mitad del 2014, y era un programa que tenía que ver algo así con lo que habíamos hecho de televisión registrada, con algo de sketch y demás, y finalmente nos sentábamos en una mesa a comer. Digo, yo no opino como usted, usted no opina como yo, pero podemos servirles un plato de comida, podemos compartir un plato de comida. Y eso es lo que finalmente hacíamos en el programa. Porque cuando hay violencia, digamos, discursiva, no hay un encuentro, no estamos en el terreno de los políticos. Yo de cualquier manera, no creo por ahí, que la solución, digamos, sea a esta... Parte del piloto. A quien eligieron, ¿eh? Porque estaba justo en ese momento pleno acto de vudú en pleno... No, pero aparte está muy bueno, porque en realidad, bueno, en realidad lo que... No sé si se escucha ahí lo que hacemos. No, 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 se está bien. Claro, lo que hacemos en realidad es... Les afanamos a ustedes, porque esa es una entrevista que hicieron ustedes, y nosotros nos metemos en... Claro, ustedes se traen la deslota... Tenés no hay deslota, tenés no hay deslota. Tenés no hay deslota, tenés no hay deslota. Exactamente. A ver, lo podemos escuchar. ¿Qué opinión le merece Máximo Kirchner? La verdad es muy... Es feo. ¿Cómo es? Porque el tema es que con la respuesta de él nosotros asistimos a otra pregunta. Mientras yo le preguntaba cosas importantes, él le preguntaba si había sido penal el del arquero alemán al Pipito Higuaín. Yo le preguntaba eso, ¿no? Le preguntaba cosas importantes. Le preguntábamos esta... Ahora, le quería preguntar, ¿no? Porque TBR tuvo varias etapas. Una etapa, bueno, a ustedes que era, la verdad, un programa... Era periodístico, era cómico, era divertido, y bueno, y marcaba, bueno, errores, que habíamos estado varias veces ahí, que se cometen en la televisión. Ahora, después tomó otro giro. Y formó parte de como un aparato de persecución a los que no pensaban igual que el gobierno. Mirá, cuando estábamos nosotros... No, no, no. Cuando estábamos nosotros, nosotros jugábamos esto que a mí me gustaba, digamos, ¿no? Que era... Él expresaba sus opiniones políticas sobre un tape, nadie le decía a nadie que los podía ejercer, que aparte era divertido, porque estaba muy bueno. Y yo hacía lo propio. Y muchas veces opinaba con su vale también. A veces también, muy parecidas, obviamente. También en otra época era otro momento del país, pero eso favorecía mucho incluso la audiencia, porque la veían todos, digamos, la veían. Yo creo que uno de los problemas... A mí me gustaba TVR, pero bueno, me gustaba lo que decían, pero creo que uno de los problemas que para mí tuvo TVR, e incluso 678, cuyos panelistas realmente yo los considero grandes profesionales, que se le tomó la pauta en el Estado. No, 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 no. Ahí te se habló de la briga. Ahí te se habló de la briga. No, yo lo que veía es que, de algún punto, formaba parte como una especie de casada en el zoológico, digamos, ¿no? O sea, se hablaba mucho al que ya estaba... Al que ya estaba adentro, y bueno, y eso por ahí expulsaba al televidente que no era propio. Bueno, había también, no sé, por lo menos esto lo pienso yo, como una persecución sobre aquellos que no opinaban igual. Sí, yo he sido muy perseguido. ¿A vos cómo empezaste a manifestarse? Castigado, sí, castigado, ridiculizado, demonizado, sí, sí, sí. Atacado sistemáticamente cada 15 días. ¿Te jodió eso? La verdad, a ver, sinceramente yo no miraba, pero ahora siempre estoy haciendo teatro los sábados a la noche, así que no lo veía, pero me confirmaba la idea de que no me gustaba el país en el que estaba viviendo. Sinceramente, este tipo de cosas eran las que me confirmaban que necesitábamos un cambio, una permanencia. Tenemos un mensaje, un saludo para ustedes. Sí, vamos a ver. Eh, che, Teno, ¿qué haces tanto tiempo? Bien, che, estaba pensando qué será de la vida de televisión registrada. Eh, no se sabe, Teno, pero si vuelven, que se la jueguen del todo, que lo conduzcan Aníbal Fernández y Julio De Vido. Chiquipiola, que era el primer TBR con Yanola y Morgado. Eh, sí, Teno, eso era antes de la grieta y uno los veía a los dos del mismo lado. Y ahora ya tendemos a identificarlos como de dos bandos distintos. Sí, es verdad. Y además, hoy ya no se jode con los papers como hacían ellos. Je, 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 je. Todo está muy polarizado, Teno. Batman versus Superman. Tinelli versus Segura. Hasta la presentación de a dos voces están pensando en darle otro matiz. Je, 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 je. Vamos a ver hasta dónde más llega la grieta. Y dale. Sí, ¿cómo te das cuenta cuál de los dos lados es el de los K? Eh, es fácil, Teno. Sí, mirá, el papa está de los dos lados. Pero en uno con cara de orto. Je, 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 je. Je, 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 je. Teno, a los Midachi la grieta los terminó de partir al medio. El chino cayó al vacío y a nadie le importó. Je, 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 je. Mira, Teno, Nancy Dupla también está parada frente a la grieta. Pero ella ve sólo un episodio del correcaminos. Je, 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 je. Mira otro duelo, Gargamusa. Delía queriendo fusilar a la nata. Amor, amor, amor. Y la nata que le contestó que tiene el coeficiente de un mono en coma. Pero lo que más le molestó a Luis fue creer que lo trataba de gorila. Je, 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 je. Mirá, Vicky Cipolitakis tuvo una idea brillante. Rellenar la grieta con todo el plástico que tiene encima. Je, je, je. A Otavis no debería importarle porque igual él sólo la quiere por su inteligencia. Je, 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 je. Volvemos con Yanola, Morgado, Bonelli y Alfano en A Dos Voces. Y dale.